Pues sí, estamos celebrando los 100 años de The Walt Disney Company, la compañía que fue fundada por Walt Disney y su hermano Roy Disney en 1923. Esa es la compañía que a través de los años pasó por diferentes nombres. Al principio era The Disney Brothers Studio, el estudio de los hermanos Disney. Y años después, en 1986, se convirtió en The Walt Disney Company. Y lo estamos celebrando aquí en este parque porque el parque Disneyland fue muy especial para Walt Disney. Porque él tenía un sueño de tener un lugar donde pudieran llegar las familias y divertirse, estar seguras y tener un lugar limpio. Y aquí fue donde también podía tener a sus personajes de sus películas animadas, donde pudieran interaguar con más personas. Así que este parque fue especial y por eso durante esta celebración estamos lanzando una nueva atracción donde Mickey Mouse, que fue el personaje principal de Walt Disney, ¿verdad? Y Minnie Mouse son los protagonistas de la primera atracción en los parques Disney donde ellos aparecen, ¿verdad? Y se llama Mickey en Minnie's One-Way Railway. Sí, de hecho todo el trazo de los dibujos es el original. Exacto. Así que sí, cuando una persona entra puede ver las diferentes, la evolución de Mickey Mouse, ¿verdad? Cuando está haciendo la línea para subirse a la atracción. Y también tenemos otras patrículas. Esta es una celebración que va a durar todo el año. También tenemos, aparte de la atracción, tenemos unos espectáculos nocturnos, ¿verdad? Que tenemos uno en el parque Disney California Adventure y uno aquí en Disneyland, donde se destacan los 100 años de trayectoria de la compañía con la animación. En el parque Disney California Adventure, por primera vez vamos a tener en el... Se llama World of Color One, ¿verdad? Donde vamos a tener representaciones de todos los segmentos de la compañía. Donde tenemos a los estudios de animación Walt Disney, tenemos a Pixar, tenemos a Marvel, una de las películas de los Avengers, y tenemos también a Star Wars. Así que todos van a estar en la misma presentación. Va a ser algo muy divertido y muy bonito. Y aquí en Disneyland Park, el espectáculo nocturno que se llama Wanderous Jerseys, que son estos viajes maravillosos. Aquí vamos a tener cada una de las películas de Walt Disney Animation, de los estudios de animación, que se van a representar. Y esto va a ser con imágenes, con sonido, con música. Tenemos también, durante ciertas noches, los juegos artificiales. Y todo eso va a crear una emoción con las personas que lo vean, que es algo muy especial de Disney, ¿verdad? Que eso es lo que llamamos la magia de Disney. ¡Gracias!